¿Qué tal amigos de 11? Soy Matías Giraudi desde el aeropuerto donde hace unos minutos ha arribado aquí a la ciudad de Monterrey el equipo de las Chivas de Guadalajara. El único que tomó contacto con la prensa fue Alan Pulido quien se refirió al mal momento que vive el conjunto del rebaño sagrado. El equipo más grande de México, como él lo catalogó, no puede estar pasando por una situación como esta y cuando se le consultó sobre la final regia se mostró muy contento de que haya sido el Monterrey quien se haya quedado con la Conca Champions 2019. El jefe Tomás Boy se retiró en silencio sin hablar con los medios de comunicación. Nosotros le consultamos a los pocos aficionados alrededor de 20 o 30 que se acercaron aquí hasta el aeropuerto su pensamiento sobre si debe seguir o no el técnico actual que tiene el conjunto del rebaño sagrado y la mayoría tuvo respuesta negativa diciendo que no es el técnico indicado para el momento que deberá afrontar las Chivas de Guadalajara el campeonato que viene cuando se encuentre peleando por el descenso. Sigan pendientes de toda la información en 11diario.com y las redes de 11diario con imágenes de Cristian Juárez, Matías Giraudi.